Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana, el domingo 17 de octubre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 310 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política ante la elección del 7 de noviembre. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres, como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche tendremos los testimonios de los familiares de presos políticos que se encuentran en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial desde junio de este año, cuando la dictadura desató una cacería de aspirantes presidenciales, opositores, periodistas, empresarios, líderes cívicos, campesinos, defensores de derechos humanos y ex diplomáticos para eliminar la competencia política y aplastar cualquier forma de disidencia de cara al proceso electoral del 7 de noviembre. Los familiares de los reos de conciencia pudieron visitar a sus seres queridos por segunda ocasión esta semana tras 41 días de aislamiento después de la primera visita y denunciaron que la tortura y malos tratos persisten contra los privados de libertad por razones políticas. Conversaremos con Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila y Georgie Aguirre Zacasa, hija del doctor Francisco Aguirre Zacasa. Entrevistaremos al abogado Arnulfo López, defensor de presos políticos que tuvo que exiliarse recientemente en España tras la persecución y amenazas por parte del régimen Ortega Murillo. Tendremos además un reporte sobre la vacunación contra la COVID-19 de mujeres embarazadas que inició este miércoles en Nicaragua. Hablaremos con Tiziano Breda del Centro de Pensamiento Crisis Group, que la semana pasada presentó el informe Nicaragua, afrontar los peligros de una elección amañada, en el que proponen a la Unión Europea coordinar con Estados Unidos y Canadá una hoja de ruta que incluya mayor presión para buscar el fin de la crisis en Nicaragua después de la votación del 7 de noviembre. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Una encuesta de Sid Gallup realizada en septiembre revela que si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, el candidato único de la oposición recibiría el 65% de los votos, frente al 19% para el Frente Sandinista, y un 16% del electorado no sabe o no respondió por quién votaría. La encuestadora señaló que entre mayo pasado, a la misma pregunta los resultados fueron de 39% a favor de un candidato de la oposición, 28% a favor del candidato del Frente Sandinista, mientras un 33% no supo o no quiso responder a la pregunta. De manera que Ortega perdió 14 puntos y el apoyo a un candidato único de la oposición ganó 26 puntos. Seis de los siete precandidatos presidenciales encarcelados en la última escalada represiva cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista. Juan Sebastián Chamorro tiene 63% de opinión favorable, Cristiana Chamorro posee un 62%, Miguel Mora 56%, Félix Maradiaga 56%, Medardo Mairena 53% y Arturo Cruz 52%. En contraste, Daniel Ortega posee un 34% de opinión favorable y menos 64% de opinión desfavorable y Rosario Murillo 37% favorable y menos 60% desfavorable. El 51% de los consultados rechazó el encarcelamiento a opositores, 21% dijo estar poco de acuerdo, 15% algo de acuerdo y tan solo un 11% respondió estar mucho de acuerdo. Sobre la simpatía hacia los partidos políticos, el 77% respondió que no simpatiza con ninguno, solo un 8% respondió que con el Frente Sandinista, 5% con Ciudadanos por la Libertad, 2% con la Unidad Nacional Azul y Blanco y 2% con el PLC. En cuanto al proceso electoral, el 56% de los encuestados dijo no tener ninguna o poca confianza en el Consejo Supremo Electoral, un 43% respondió tener algo o mucha confianza y el 1% no supo o quiso responder a la pregunta. El 51% de los encuestados respondió que es muy probable que participe en las votaciones, el 31% dijo que es poco o nada probable, el 17% que algo probable y el 1% no supo responder o se negó. Esta encuesta se realizó a través de llamadas telefónicas a 1.200 nicaragüenses en todo el país y tiene un margen de error de 2.3 puntos porcentuales. Este miércoles 13 de octubre, el gobierno de Nicaragua inició la jornada de vacunación contra la COVID-19 a mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación, puérperas y lactantes, con la primera dosis de vacuna Pfizer donada por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Para esta jornada de inoculación se habilitaron 10 centros de vacunación, el Hospital Berta Calderón en Managua, la Casa Materna en el municipio de Ticuantepe y ocho centros más en Carazo. Este proceso se llevó a cabo con mayor orden ya que se trata de un grupo poblacional menor. En Ticuantepe, asistentes a esta jornada de vacunación reportaron que a las lactantes se les aplicó la vacuna AstraZeneca. Lea la cobertura completa sobre la emergencia sanitaria en confidencial.com.ni. Jaime Ramos Ligman, encargado de negocios de la Embajada Española en Managua, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a no olvidar su obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y con sus propios preceptos constitucionales, para garantizar los derechos humanos de todos los nicaragüenses. El diplomático también destacó el compromiso de España con la democracia en Nicaragua, en un mensaje con motivo del Día de la Hispanidad. En ocasiones anteriores, España ha manifestado su preocupación por la situación política y de derechos humanos del país, a lo que la Cancillería Nicaragüense ha respondido con insultos y ofensas contra el gobierno español. El diario La Prensa cumplió este miércoles dos meses de allanamiento y ocupación policial de sus instalaciones en Managua. Las autoridades oficializaron el allanamiento bajo el argumento de que el periódico estaba siendo investigado por supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado nicaragüense. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha presentado pruebas ni acusación formal contra la prensa. Por su parte, Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario, tiene 60 días detenido en la dirección de auxilio judicial, a quien se le ha violentado sus derechos y garantías, según su equipo jurídico defensor. El asalto al diario más antiguo de Nicaragua ha sido catalogado por la comunidad internacional como un asalto a la libertad de prensa y de expresión por parte del régimen de Daniel Ortega. En la boleta electoral del próximo 7 de noviembre, el gobernante frente sandinista estará en compañía de cinco partidos políticos, pero ninguno tiene intención de competir ni capacidad para disputar el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lea en confidencial.com.ni la segunda entrega del especial sobre las votaciones del 7 de noviembre, los cómplices de la farsa electoral, la historia de los cinco partidos zancudos que completan la boleta electoral diseñada por el FSLN tras encarcelar a la oposición y eliminar la competencia política. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. El ex reo de conciencia y líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, llegó esta semana a Costa Rica, refugio de exiliados, principalmente venezolanos y nicaragüenses. En la capital se reunió con ellos la tarde de este martes. Veamos a continuación los detalles de ese encuentro. Durante una visita a Costa Rica, el líder opositor venezolano Leopoldo López sostuvo un encuentro con exiliados venezolanos y nicaragüenses para intercambiar ideas, propuestas y acciones de resistencia cívica en Venezuela y Nicaragua. Al igual que en Venezuela, en Nicaragua la dictadura tiene y ha tenido siempre como principal estrategia dividirnos. Y yo estoy convencido que unidos, a pesar de diferencias que puedan haber, a pesar de experiencias en el pasado que se puedan haber tenido, es importante que hagamos nuestro mayor esfuerzo para unirnos y para poder transitar juntos. Y no solo unir a todos los demócratas que están luchando en Nicaragua, sino unir a los nicaragüenses con los venezolanos y con los cubanos y que hagamos un bloque común, compartido, comprometido, con una lucha que es de todos. López resaltó la importancia de la unidad y el rol organizador que pueden desempeñar, aún desde el exilio, los demócratas que se oponen a los regímenes autoritarios en Latinoamérica. Acordamos un documento que se va a presentar ante la Asamblea Nacional de Costa Rica, en representación de los pueblos de Nicaragua y de Venezuela, en contra del dictador Daniel Ortega y del dictador Nicolás Maduro, que ambos se apoyan entre sí, nutren sus dictaduras una con la otra y mantienen reprimidos a nuestros pueblos. El exreo de conciencia Leopoldo López permaneció más de cinco años en la cárcel y luego bajo arresto domiciliar. Posteriormente se escapó y se refugió en la Embajada de España, hasta que logró salir de Venezuela en octubre de 2020. La nueva iniciativa propone coordinar a la oposición de Venezuela y Nicaragua para darle más fuerza a la denuncia internacional. Leer ese documento fue impactante porque no me doy cuenta que ambos países hemos sufrido mucho y estamos pasando las mismas situaciones y ver la voluntad que ellos tienen de acercarse a nosotros, de poder escucharnos y conversar y decir, elaboremos un documento donde sigamos pidiendo sanciones, donde podamos seguir denunciando internacionalmente. En el mensaje hacen un llamado a la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de noviembre para que ésta se pronuncie y desconozca los resultados de la votación en Nicaragua del 7 de noviembre, en que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder con sus principales oponentes encarcelados y bajo un estado policial de facto. Ese evento que va a ocurrir en Nicaragua va a deslegitimar aún más a Daniel Ortega y hay que buscar que esa deslegitimación se profundice y que pueda llevarse a la OEA, a la Unión Europea, a los parlamentos del mundo, que haya un pronunciamiento claro sobre la necesidad de ejercer más presión sobre la dictadura de Daniel Ortega. El exilio nicaragüense está preparando una manifestación en Costa Rica el 7 de noviembre. Venezuela tiene el mismo problema que tenemos nosotros y creo que juntando las dos fuerzas es más importante y más efectivo. Por eso estamos invitando a Venezuela y a Cuba también, si es posible, que este 7 de noviembre nos unamos en una gran marcha aquí en Costa Rica, que no podemos ir a Nicaragua a votar, ni ellos me imagino que podrán ir a Venezuela, entonces que ellos nos acompañen para poder desconocer estas elecciones que son unas farsas en Nicaragua. Nosotros vamos a demostrar la fuerza, vamos a demostrar la moral, que todavía tenemos moral para seguir luchando en contra del orteguismo. Entonces, para mí es muy importante esa marcha, le vamos a demostrar la fuerza, el valor que todavía tenemos, vamos a alzar nuestra voz de GCDI, para nosotros va a ser una alegría estar toditos unidos acá en el exilio, todos esos movimientos. Desde acá le hacemos el llamado para que todos nos unamos y le demuestremos a Daniel Ortega que aún seguimos unidos y vamos a lograr nuestra meta. Tuvieron que pasar más de 80 días desde que inició la más reciente cacería de opositores para que el régimen Ortega Murillo permitiera en agosto pasado la primera visita a los presos políticos recluidos en las celdas de auxilio judicial y esta vez pasaron otros 40 días para que se llevara a cabo un segundo encuentro de los reos de conciencia con sus familiares esta semana. Los familiares de Miguel Mora confirmaron que ha perdido al menos 25 libras de peso. Fue hermoso poder abrazarlo y volver a verlo sabiendo que Dios me acaba de librar de la muerte, agradecida con Dios por esta oportunidad de vida y ser testimonio de su grandeza. Manifestó su esposa Verónica Chávez que estuvo en cuidados intensivos junto a su hijo tras contagiarse ambos de coronavirus. Los familiares de Suyem Barahona también expresaron que ella se ve más delgada, pero que no ha perdido tanto peso como otros presos políticos. Se mantiene firme, moralmente fuerte, está consciente de la situación y sabe que es un juicio político el que vive y los interrogatorios a los que es sometida no llegan a ningún lado, dijeron sus familiares. En Facebook, los parientes de Medardo Mairena expresaron que es sometido a constantes interrogatorios y que ha perdido unas 35 libras de peso, a la vez que envió un mensaje para los nicaragüenses. Alienta al pueblo nicaragüense que siga firme, publicaron los familiares de Mairena. En esta ocasión, el régimen permitió que las visitas duraran dos horas, a diferencia de los 30 minutos otorgados el pasado agosto. Conversamos con Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, y Georgie Aguirre Zacasa, hija del doctor Francisco Aguirre Zacasa. Veamos lo que nos dijeron sobre la situación de sus familiares encarcelados por el régimen. Los presos políticos están con hambre. Siguen bajando de peso. En el caso de Juan Sebastián, perdió en el último mes 7 libras más. Ya ha perdido 33 libras en 4 meses, lo cual nos tiene muy preocupados. Sigue perdiendo peso. Félix ha perdido ya 45 libras desde que ingresó al chipote. Mi papi ha perdido casi 25 libras. Está a un peso a 1.44. Él nunca en su vida ha estado menos de 1.70, 1.72. A pesar de que sus familiares solicitaron se mejorara la situación de los reos políticos, estos continúan padeciendo las consecuencias de la falta de contacto con el exterior, alimentación de mala calidad y condiciones precarias en sus celdas. La comida parece que es muy poca y con muy poco balance nutritivo. Y esto debe explicar la pérdida de peso. Nosotros como familiares demandamos, ¿verdad? Que les podamos llevar los tiempos de comida, los tres tiempos de comida, con comida que se ajuste a la condición de cada familiar. Lo encontraron pálido por la falta de exposición al sol. Lo están sacando como cada semana o cada 10 días, media hora, lo cual no es suficiente. Se encuentra acompañado de dos personas. La celda tiene condiciones mínimas. Comentaba, digamos, que no ocupa su toalla que le llevamos porque eso la ocupa de almohada o para cobijarse. Nosotros como familiares estamos pidiendo que se nos permita ingresar frazadas porque han expresado que hay bastante frío. Dice que en los primeros dos meses estuvo, 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro preso político y no tiene luz solar y las celdas son bastante oscuras. Les obligan a estar en completo silencio. Nadie puede hablar inclusive cuando tienes a alguien en tu celda. Y en el caso particular de Dora, una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad. Es decir, ellas pasan sin luz en general pues todo el tiempo. Hay algunas personas que han manifestado que más bien les encienden la luz constantemente y en el caso de Dora ha manifestado pues que ella más bien pasa en la penumbra todo el tiempo. En el caso de Ana Margarita ella está sola en su celda, ¿verdad? Así como el resto de mujeres que también están solas en sus celdas. Sin embargo, en este caso la Ana Margarita tiene puertas de barrote, ¿verdad? Y aunque tampoco puede comunicarse con el resto de personas que están cerca de su celda por lo menos puede ver quién pasa y les impiden por ejemplo en este caso Ana Margarita comentaba que le impiden comunicarse porque ponen a un custodio 24 horas al día 7 días a la semana ahí apostado enfrente para que las personas que están cerca no puedan hablar sin saber qué día es y qué hora es y no saber nada del mundo afuera eso lo tiene a él muy golpeado. Me dijo también le dijo a mi mami y a mi primo también que tres veces cuatro veces al día lo sacan de su cárcel y lo y lo mandan a a las policías que lo están interrogando. nos comentó de que les dan agua que al final también es lo que más nos reciben a los familiares y eso en particular yo yo este creo que es lo que los ha mantenido al menos en el caso de Félix con ánimo por lo menos porque al menos estás hidratado y no los han castigado pues porque sí sí nos dimos cuenta que eso era una forma también de castigo verdad cada vez que no digamos que no seguían la regla de quedarse callados entonces disminuían el acceso al agua o sea son como te digo tácticas que utilizan que al final se convierten en tortura en el caso de la mayoría de las presas políticas se encuentran aisladas pero el caso más extremo es el de Tamara Dávila en el caso de Tamara está aislada es decir está sola en su celda pero además ella está con una celda empernada es decir que la puerta verdad de la celda está totalmente clausurada para que ella no pueda ver a su alrededor para que ella no pueda tener ni siquiera contacto visual con las personas que pasan por el espacio donde está su celda digamos el único por así decirlo como contacto con lo que pasa a su alrededor es a través de un pedazo de techo que no tiene zinc en donde pues Tamara pues ahí puede ver si está de noche si está de día y básicamente digamos como que su contacto más cercano con el exterior han sido por un lado un pajarito que creemos que es un guis que llega todos los días y que ha sido además para ella una conexión importante con su hija Tamara tiene una hija de 5 años con quien no se ha podido comunicar durante todo este tiempo es el caso también de Félix Maradiaga Miguel Mendoza José Adanaguerri y Suyen Marahona que también tienen hijos menores de edad a quienes no han podido ver los familiares denunciaron que los interrogatorios diarios no han cesado Tamara ha contabilizado aproximadamente a 16 personas diferentes que la han interrogado y esa también es una estrategia de tortura es una estrategia de intimidación es lo que más me preocupa porque se convierte en una tortura psicológica que sumada a las condiciones físicas en las que están atormentan a nuestros familiares y también no conocemos en detalle qué es exactamente lo que les dicen pero sí fue algo que Félix mencionó que los interrogatorios constantes varias veces al día entre las principales demandas de los familiares es que permitan la entrada de al menos un tiempo de comida al día para detener la pérdida de peso de los encarcelados pero además insisten en el derecho a visitar a sus seres queridos con mayor frecuencia y con la periodicidad que indican las leyes que ronda entre los 15 y 21 días el régimen penitenciario en Nicaragua establece que la visita tiene que ser un mecanismo periódico es decir un derecho que se otorgue de forma periódica que haya una calendarización clara para que la persona que está dentro así como sus familiares nos podamos programar prepararnos para eso no sabemos si esto se va a volver a dar dentro de unos 41 días no sabemos si nos van a volver a dar una visita es decir hay un elemento de incertidumbre que está relacionado con este sistema de torturas que han establecido nos preocupa mucho verdad la incomunicación en la que se encuentra en 127 días solo dos veces lo hemos podido ver su hermana y en este caso su hermana y su hermano y solo una vez ha podido ver a su abogado que fue el día de la audiencia inicial por lo que se encuentra en total indefensión exigimos visitas periódicas semanales y que su abogado tenga acceso a ellos eso es muy importante ya que ahorita se encuentra en una indefensión total los presos políticos saben muy poco de sus casos judiciales y se mantienen las irregularidades en los procesos que llevan a cabo en la misma cárcel las autoridades judiciales controladas por la dictadura desde la audiencia inicial verdad que fue donde conoció a su abogado no ha sido informado ni ha sido llevado a ningún lugar y para nosotros verdad su caso tampoco lo conocemos su abogado ha tratado de meter escrito están viendo verdad la acusación y las pruebas que le imputaron pero no sabemos absolutamente nada no han tenido acceso a su expediente judicial no han tenido la oportunidad de tener una entrevista privada con su abogado en este momento Félix está sin defensa porque precisamente por la represión del régimen el abogado que le representaba tuvo que salir al exil entonces estamos en ese proceso también de asignar una nueva defensa para que pueda dar seguimiento a su caso no ha cambiado mucho las cosas sin 10 es igual o peor ya que estamos en el día 75 76 que él está en la cárcel sin saber nada de su de de su abogado de la última vez de de lo que lo están encargando el gobierno nada él no sabe nada ellas han tenido tres audiencias verdad la audiencia de garantías que fue la que se hizo recién la detención esa audiencia fue pues en la madrugada imagínate vos les dijeron que se vistieran en la madrugada y la llevaron en la madrugada pues a los jugados y ahí pues mintiéndoles diciéndoles que no tenían abogadas que nadie había querido asumir sus casos les impusieron un defensor público luego de eso no han tenido más audiencias en este momento pues este los 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 procesos judiciales todavía no han sido erradicados en ningún tipo de juzgado de audiencia de juicio perdón entonces pues el proceso pues no no ha avanzado en ese sentido los delitos por los cuales se les acusan no constituyen realmente delitos es decir imagínate vos las grandes pruebas son unos tuits que en algún momento pusieron una entrevista en un programa de opinión una reunión que tuvieron con alguna persona con algún funcionario público de algún otro país es decir eso no constituye un delito más bien están tratando de crear un delito donde lo que hay realmente es el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión al igual que la visita anterior los familiares denunciaron el acoso policial hacia ellos según lo que me describe la hermana de Félix la visita duró un poco más de una hora algo que le sorprendió a diferencia de la visita anterior es que fueron revisados de una forma extrema yo creo que lo único que hizo falta realmente era que se desvistieran no les permitieron ingresar nada ellos habían llevado digamos jugos o galletas empacadas no se les permitió entregarles nada tampoco se les permite llevar celulares o digamos las cartas que nosotras les enviamos a pesar del encierro y los abusos constantes que sufren los presos políticos mantienen su fortaleza y convicción inamovibles Juan es un hombre positivo y se encuentra me dicen de buen ánimo porque él es fuerte y está dedicado a concentrarse en sus ejercicios y en tener una rutina se siente con mucha fortaleza espiritual me ha expresado de que es precisamente la oración la que lo mantiene fuerte nunca pensé de verdad que yo al salirme de Nicaragua por un tiempo pensaba yo y en comenzar esta esta meta de libertad y este camino y esta lucha por lograr la libertad de Juan del resto de presos políticos iba a ser acusada de traidor a la patria y cada vez que hay una visita aunque solo han habido dos me parte el alma pues no no poder estar ahí y verlo abrazarlo besarlo eso es lo más difícil ellos son inocentes y ya son demasiados días demasiados meses en esta tortura que viven ellos y que vivimos nosotros como familiares día a día así que lo que demandamos y no nos cansaremos de demandar es su liberación inmediata el mensaje que mandó a decirnos a todos es que sigamos firmes en nuestra lucha en nuestra convicción que tenemos que tener fuerza y fe y que él desde donde está está orando por Nicaragua y está firme convencido de que esta búsqueda por la democracia y la libertad es para tener una mejor Nicaragua ya 77 años de vida y está metido en la cárcel por ninguna razón ninguna razón ya es tiempo que que lo dejen salir y que vea su familia él él pide que hagamos más que estemos más más fuerte en lo que estamos haciendo él él piensa que si no si paramos va a ser un tiempo largo que no lo vamos a ver a él por eso yo y mi hermano Roberto vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo en los sociales en los medios sociales y a ver qué se puede hacer de Ana Margarita particularmente pues lo que lo que le dijo a la persona que entró fue pues esta es mi lucha pacífica no esta de esta manera yo estoy viviendo mi lucha pacífica por la libertad y la democracia de Nicaragua entonces yo creo que esa profunda convicción este de ese profundo compromiso no por la libertad y la justicia en Nicaragua pues lo que la está sosteniendo en este momento y pues y pues Ana Margarita verdad que también nos dice a nosotras como sus familiares pero también al resto pues que aquí nadie se raja Continuamos con el abogado defensor de presos políticos Arnulfo López Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 El abogado nicaragüense Arnulfo López salió del país el pasado 30 de septiembre cuando incrementó el hostigamiento en su contra por parte de policías y civiles para impedir su labor como defensor López fue el último abogado del precandidato opositor y preso político Félix Maradiaga y también acompañó la defensa de otros reos políticos como Miguel Mora Medardo Mairena y Pedro Mena Mi colega Octavio Enríquez conversó con López desde su exilio en España sobre sus razones para salir del país y esto fue lo que dijo Doctor López muchas gracias por estar en el programa quizás que empezaríamos primero por las razones que lo llevaron a usted y a su familia e irse al exilio El detonante principal fue una llamada que se recibió por parte de mi esposa por una persona meramente de confianza donde le decían de que teníamos que salir del país por llevar en el caso de Félix Maradiaga esto básicamente en virtud de que yo estaba pasando información de todas las actuaciones que estamos haciendo aquí en Nicaragua en el caso de Félix todo eso se lo estábamos enviando al abogado internacional y entonces mi nombre está figurando a nivel internacional esa fue la razón pero hay que tomar en cuenta pues de que a raíz de la que tomé la defensa yo desde de Félix comencé con una serie de hostigamientos por parte de las autoridades policiales donde llegaron a buscarme a las casas de mis familiares lugares donde yo trabajaba como abogado y a mi casa de habitación ¿En qué situación queda el caso de Félix a partir de su salida del país? En ese caso de Félix quedó en la actualidad de que tenía que presentar las pruebas a favor de Félix como abogado defensor en ese estado quedó pero todos nosotros ya habíamos previsto situaciones de que si sucedía algo con el abogado que estaba defendiendo Félix teníamos de tratar otro abogado habíamos propuesto un abogado sustituto que es el que el que se está haciendo cargo en este momento del caso de Félix para presentar las pruebas a favor de él porque ya se realizó la audiencia inicial se logró conseguir las copias de las pruebas que están en contra de Félix y entonces hay que preparar ese escrito en favor de Félix para presentar las pruebas de él ¿Qué criterio legal tiene usted sobre esas pruebas que presenta el Ministerio Público en el caso de Félix antes de hablar del caso concreto del hostigamiento a usted que nos está señalando? Sí esas pruebas que Fiscalía ha presentado en contra de Félix meramente no conllevan a la acción que Fiscalía ha acosado como es que tienen que ver contra la soberanía de Nicaragua no son suficientes para que el caso esté en un proceso judicial o que se indique para demostrar alguna participación de él porque encontré dentro de las pruebas en contra de él un CD de música de protesta reuniones que él se estaba reuniendo con su base con su gente con que estamos viviendo en la campaña son pruebas que están en contra de él entonces no y reuniones que se le hicieron en Facebook a través de todo el grupo de los acusados que están en ese proceso eso no constituye un delito para mí ni siquiera en la acusación que está en marcha en contra Félix no se enmarca en ningún tipo penal que pueda ser sostenible un proceso judicial ¿cómo la policía lo hostigaba a usted y a su familia? usted me dijo por ejemplo en una plática previa que en dos ocasiones se había tenido que mudar de casa por estos hostigamientos sí efectivamente yo estuve viviendo en carretera sur en un momento y en carretera sur llegaron otras ocasiones unas patrullas más fuera de mi casa como yo no salgo ahí no me estaba a conocer porque yo entraba con mi vehículo y salía con el vehículo del garaje entonces se ponía ¿qué está sucediendo? había un temor de los vecinos en ese momento también yo estuve viviendo en el sector del Edén una vez de igual manera sucedió un incidente donde unas personas que eran que podemos decir los que andaban levantando los tranques que ellos realizaron un disparo frente a mi casa o sea disparo al pavimento y de igual manera al aire con fin de intimidatorio porque en ese lugar en el Edén estaban simpatizantes del gobierno pues lo que se llama no se pasean en las cuadras yo me encontraba en ese momento luego fue cuando ya me traía vivir a la carretera Masaya a un lugar y de igual manera ellos hasta ahí pues llegaron a través de seguimiento me paraban en el portón de la entrada residencial llegaban a mi casa a tomar fotos incluso llegaron a mi casa él lo hacía en tal vez a la hora que no me encontraba para afectar pues la integridad física de mi hija una hija menor que es la que permanecía siempre en la casa entonces eso le causó una afectación me dije que tuvimos que llevarlo una vez al psicólogo que van a preguntar ese era más que todo activamiento por parte de ellos en esa ocasión según lo que me relataba llegaron incluso a usted a acusarlo de narcotraficante ellos ¿cómo fue ese episodio? los de seguridad del portón y los de vigilantes de la cuadra me refirieron de que ellos querían entrar y era la casa número donde yo estaba viviendo porque decían de que nosotros éramos narcotraficantes entonces que tuviéramos cuidado que le permitieran llegar a dar seguimiento a esa casa así directamente me expresaron los de seguridad y el del portón y el del cuadro ahora doctor usted es fiscal y además es defensor de presos políticos ¿por qué cree que el régimen se está ensañando con ustedes los que conocen el sistema? en relación a los fiscales porque en este momento casi la mayoría de los fiscales abogados que estamos defendiendo todos están han salido del país de manera urgente por la situación ¿por qué? ¿qué sucede? la preparación que tenemos nosotros preparación por ejemplo mi experiencia desde 2004 hasta 2015 como exfiscal preparación con toda la ley que teníamos entonces conocemos bien las normativas los procedimientos internos incluso de la fiscalía como se trabaja los procedimientos como se llevan ante los juzgados los jueces ante la policía entonces los conocen muchas autoridades jueces fiscales incluso hasta la policía entonces sabemos cómo trabajan entonces nosotros les indicamos cuáles son los errores que están cometiendo y que no es legal su trabajo entonces esa situación no les gusta a estas autoridades el país el país en este momento es una cárcel para los presos políticos donde se pueden encontrar personajes como este que les dio seguimiento pues espía pero también se pueden encontrar jueces que son ascendidos de repente a magistrados por condenar a los presos políticos ¿qué siente usted que estudió derecho pues y en algún momento se formó para intentar contribuir al país cuando ve todas estas cosas? Sí, realmente lamentable porque uno yo estudié mis cinco años en la UCA después que me rodé trabajé en la UCA estudié en la UCA también en un poco grado estudié una maestría cuando estaba en la fiscalía toda la formación que me dieron en la fiscalía en ese momento de preparaciones en la materia que estaba ejerciendo y todos esos conocimientos incluso jueces que están ahí que yo los conozco todos ellos tuvieron los mismos conocimientos y capacitaciones que ahora pues ya no las no las están aplicando entonces es lamentable porque entiendo que ellos responden a unos intereses y más que todo sus intereses deben de ser personales en relación que si no hacen caso pues nos van a despedir porque le hemos dado cuenta de de varios casos de juicio que fue removido el magistrado reciente realmente removido por no hacer caso y son gente que tienen preparación suficiente conocimiento y entonces es lamentable que los conocimientos de uno tienen que olvidarlo a la hora de explicar justicia eso es lo que dice Arnulfo López uno de los 15 abogados defensores de presos políticos que han tenido que irse al exilio de Nicaragua gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad vamos ahora a ver el reporte sobre la jornada de vacunación en Nicaragua esta semana inició la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 en mujeres embarazadas veamos las expectativas y opiniones de la población sobre esta etapa y la próxima que contempla la vacunación de la niñez entre 2 y 17 años de edad la jornada de vacunación para mujeres embarazadas inició este miércoles en Managua y el municipio de Ticuantepe el gobierno informó que la donación de 233.470 dosis de la vacuna Pfizer donadas a través del mecanismo COVAX serán aplicadas exclusivamente a embarazadas después del cuarto mes de gestación y niños mayores de 12 años con padecimientos que elevan su riesgo frente al virus María es una joven embarazada que espera la oportunidad de vacunarse ojalá a más mujeres les llegue la información científica sobre todo para que puedan tomar la decisión de vacunarse porque el fármaco que está siendo donado tengo entendido sí que este se trata de una donación de Estados Unidos a través de OPS y que este fármaco pues ya se ha aplicado a mujeres en muchos países es seguro el promedio de efectos que pueda tener es mínimo con respecto a que te salves pues entonces me gustaría que muchas más mujeres embarazadas y que estén amamantando que acaben de parir o ser cesarilladas que puedan tomar la decisión informada y voluntaria de vacunarse María espera que el MinSA evite las aglomeraciones y el desorden que predominó en las jornadas de vacunación en el mes de septiembre si está tomando en cuenta nuestra condición y por eso esperaron la Pfizer que me parece excelente y me parece una decisión acertada hay que reconocer cuando hacen las cosas bien y de forma inteligente pero entonces que sean inteligentes también diligentes y responsables para establecer un protocolo especial que tome en cuenta nuestras necesidades como mujeres están María se contagió de la COVID durante el segundo trimestre de su embarazo dos personas de su entorno familiar también sufrieron la enfermedad al mismo tiempo todos nos recuperamos pero fueron más de 20 días complicados con dos personas en cama una a punto de ser hospitalizada el gobierno también anunció el uso de las vacunas cubanas contra la COVID Abdalá Soberana Soberana 02 para aplicarlas voluntariamente a la población entre 2 y 17 años y abarcar a más de 2 millones de personas la población está demandando información científica sobre estos inoculantes que aún no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud pero se han aplicado en Cuba y Venezuela yo no dudo que Cuba tenga la capacidad médica científica para desarrollar un fármaco de calidad y que sea efectivo pero demostrármelo así como lo han demostrado los demás las demás farmacéuticas los demás laboratorios yo no pienso vacunar a mi hijo con ese con ese fármaco porque no no tengo información hay que decirlo claramente cada país decide la manera y la forma que va a vacunar OMS no es una autoridad coercitiva que tenga que decir quién se vacuna o con qué vacuna se utiliza sin embargo cuando una vacuna una marca de vacuna tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud eso le da mucho más confianza a los usuarios a las personas nosotros en este momento tendríamos que abstenernos en realidad de opinar sobre la seguridad o no de la vacuna no estamos diciendo que la vacuna no sea correcta o no funciona estamos diciendo que no tenemos aquellos elementos de juicio que tradicionalmente el médico necesita para avalar o no avalar un producto Sí, claro que me gustaría estar vacunada y poder contar con un poco de protección ante este virus esta variante letal que sería la Delta pero me gustaría que fuera una de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud porque según indican pues que no cumplen con los requerimientos que deberían de estar ante la Organización Mundial de la Salud como su etapa tres ciclos que tienen entonces pues sí me da un poco de miedo Ante la falta de disponibilidad de inoculantes en el país algunos jóvenes menores de 30 años han optado por viajar al extranjero para vacunarse Violeta y un grupo de amigos fueron a Costa Rica para recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca un viaje que realizaron antes que el gobierno nicaragüense anunciara la aplicación de las vacunas cubanas para los menores de 30 años Yo me vacuné la verdad yo tengo 26 años pero yo busqué la forma de vacunarme y estuve viendo que en Costa Rica conocidos míos viajaban a vacunarse conocidos míos de Costa Rica me llamaban y me decían venga vacuna aquí porque miraban que aquí estaba horrible que la gente estaba muriendo que todo estaba fuera de control que la sala estaba saturada y en mi caso pues de edad aún no se sabe cuándo es la vacuna En casa de Violeta nadie se ha contagiado con el coronavirus pero la tragedia humanitaria del país la motivó a viajar a Costa Rica donde deberá regresar para recibir la segunda dosis La jornada de vacunación continuará en el país durante las siguientes semanas mientras la población sigue demandando información científica sobre las vacunas y de una campaña educativa del sistema de salud Lo decimos claramente la unidad médica está a favor de la vacunación está instando a la población que se pueda vacunar estamos llamando al gobierno a que la vacunación sea masiva para que llegue más rápidamente a la población solo que el producto cubano no lo podemos avalar abiertamente porque no tenemos los datos quisiéramos tener la información y este tema se vuelve mucho más delicado en menores de edad El Centro de Pensamiento Crisis Group presentó la semana pasada un informe sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua y su perspectiva sobre lo que ocurrirá después del 7 de noviembre cuando se consumará una votación sin competencia política ni condiciones mínimas democráticas con la que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder Mi colega Elmer Rivas conversó con Tiziano Breda analista para Centroamérica de ese centro sobre las repercusiones del desconocimiento de la reelección de Ortega por parte de la comunidad internacional las lecciones de la crisis venezolana y sobre la posibilidad de un diálogo político que contemple las demandas de justicia Gracias Gracias Tiziano Breda por conversar con nuestra audiencia en esta noche El International Crisis Group publicó un análisis llamado Nicaragua afrontar los peligros de una elección amañada en el que proponen a la comunidad internacional y a países como la Unión Europea y Estados Unidos presentar una hoja de ruta conjunta a Daniel Ortega para enfrentar la crisis política de Nicaragua ¿Cómo puede la comunidad internacional jugar un rol interlocutor con un régimen que hasta ahora no ha aceptado ningún tipo de mediación diplomática? Nos parece en Crisis Group que efectivamente Ortega haya evaluado como prioritario digamos la permanencia en el poder a cualquier costo sobre claramente cualquier tipo de acercamiento o de medida que se hubiese podido dar hasta digamos de presión a nivel internacional internacional nosotros esperamos que esto pueda cambiar en el momento en que se dé una respuesta más contundente y coordinada a nivel internacional que también incluya algún tipo de reorganización en la medida de lo posible de las fuerzas de oposición que están descabezadas la mayoría en exilio algunos en silencio en el país porque esto sentimos que de alguna manera es lo que ha faltado hasta ahora se han dado muchos pasos en términos de legislaciones de sanciones pero a menudo no han sido coordinados han sido digamos esparzos entre Estados Unidos y la Unión Europea y sobre todo se ha interactuado de manera limitada con la región por lo tanto creemos que después del 7 de noviembre si se logra armonizar este tipo de posicionamiento y de respuesta a nivel internacional esto pueda de alguna manera abonar a que Ortega pueda sentirse presionado lo suficiente para hacer algunas concesiones Crisis Group propone la reanudación de diálogos entre el gobierno y la oposición sin embargo el régimen de Daniel Ortega no cumplió ninguno de los acuerdos suscritos en la mesa de negociación de marzo de 2019 con la Alianza Cívica por el contrario agravó la crisis política la represión encarceló a los principales líderes opositores ¿cómo se puede volver a un diálogo con Ortega que Ortega rechaza? Pues seguramente no es un tema sencillo de abordar hay mucha desconfianza sobre todo claramente por parte de los sectores opositores y de la comunidad internacional porque es cierto que el segundo intento de diálogo pues fue por lo general más que todo un fracaso en alguna manera aunque sobre todo por lo que concierne el acuerdo sobre respeto de derechos de la ciudadanía etcétera el problema con eso es que claramente ese intento también creo que tenía una agenda muy ambiciosa quería llegar a conclusiones en muy poco tiempo y después del fracaso claramente de una vez llegaron otras medidas sancionatorias sobre todo por parte de Estados Unidos y por lo tanto creo que también de parte del gobierno puede haber cierto tipo de desconfianza hay que restablecer este tipo de confianza porque creemos en Crisis Group que la crisis nicaragüense lleva ya tres años de la erupción de procesos masivos pero tiene sus raíces más profundas y tiene algunas cuestiones irresueltas que han acompañado la vida política y social del país en los últimos 30 40 años ¿y cómo se puede restablecer esta confianza? ¿existen en este momento mecanismos efectivos de presión nacional o internacional que pueda incentivar al régimen al diálogo? Pues nosotros comentamos en la publicación que parte de este esfuerzo coordinado entre países europeos y latinoamericanos o del hemisferio occidental debería precisamente incluir en primer lugar claramente declaraciones fuertes o sea no reconocimiento básicamente de un proceso electoral que claramente no cumple con ningún mínimo estándar internacional deberían incluir la expansión de ciertos tipos de medidas punitivas que incluyan precisamente los atropellos que ocurrieron en el proceso electoral los responsables de esos atropellos y deberían también incluir medidas a nivel regional por ejemplo en Senua la OEA en donde hay mecanismos para abordar rupturas del orden democrático y constitucional en los países miembros creo que el concierto entre estas medidas podría efectivamente acelerar un poco este proceso de aislamiento internacional del gobierno que resultará de estas elecciones que será el nuevo gobierno de Ortega y por lo tanto la esperanza que esto pueda de alguna manera empujarlo hacia intentar recuperar cierta legitimidad minimizar este aislamiento una vez que ya haya conseguido aunque de manera muy discutible muy cuestionable su permanencia en el poder precisamente Crisis Group advierte que las medidas de presión podrían ser más efectivas después del 7 de noviembre ¿qué debería de hacer entonces la comunidad internacional antes del 7 de noviembre? pues seguramente el hecho de que después del 7 de noviembre pueda en alguna forma cambiar la esperanza que pueda cambiar que haya cierto tipo de apertura aunque claramente no hay certeza de eso de parte del gobierno claramente hay que seguir demandando que en lo que queda básicamente que se pueda hacer que parte por la liberación de los presos políticos aunque difícilmente temo que eso vaya a pasar antes de las elecciones también bien que se deje por lo menos un espacio para la ciudadanía para la prensa nacional e internacional para observar para documentar lo que ocurre en el proceso electoral estas son seguramente las mínimas condiciones que se deberían intentar conseguir antes de las elecciones y claramente dejar claro incluso a través de los canales de comunicación con el gobierno que todavía están abiertos o sea de algunos países amigos por así decirlo en la región que de no ser así o de seguir así en este en este tipo de escalada de escalada represiva pues la respuesta será contundente básicamente de la comunidad internacional después del 7 de noviembre la semana pasada un grupo importante de la oposición suscribió un documento en el que desconoce el proceso electoral y la reelección de Daniel Ortega y exhorta a la comunidad internacional a ejercer mayor presión política diplomática y económica pero cuál debería de ser el rol de la oposición política en Nicaragua bajo estado de sitio policial y con los principales líderes opositores encarcelados esa es la dirección que se debería tomar hay un todavía un liderazgo que desafortunadamente pues está en su mayoría en el exilio que se está posicionando creemos que esto sea que sea importante que se consiga que se consolide este este proceso de consenso entre las fuerzas sociales en particular que han liderado las protestas de 2018 y que han liderado los esfuerzos de acercamiento del gobierno pero debería también incluir quizás a ciertos sectores que todavía están quizás de acuerdo con ciertas posturas pero que no se atreven a pues exponerse o exponer su disidencia por miedo a represalias y que es un miedo muy entendible pero que desafortunadamente creo que de alguna manera hay que intentar superarlo si se quiere volver a reanimar un poco el espíritu de 2018 y formar una alternativa clara que pueda dar esperanza a una población que ya no ve básicamente las condiciones en el país y que está saliendo del país de manera cada vez más rápida y más fuerte ¿Qué consecuencias tendría para el manejo de esta crisis si se declara la ilegitimidad de la reelección de Daniel Ortega por parte de la Unión Europea y Estados Unidos después del 7 de noviembre? Complica la posición a nivel internacional del gobierno mismo y esto debería tener repercusiones en lo que es el acceso a créditos y préstamos internacionales y claramente posiblemente también a la atracción de inversión extranjera directa entonces esto seguramente tendría un efecto importante en primer lugar en el ámbito de legitimación de aislamiento internacional y sus consecuencias en lo económico digamos para el país para el acceso a recursos creo que el hecho de dar una respuesta contundente también limitaría la posibilidad de que se desarrollen situaciones parecidas en un futuro en otros países de la región o por lo menos subiría el costo de hacerlo y por lo menos digamos funcionaría como desincentivo congresistas estadounidenses y parlamentarios europeos han debatido sobre las opciones de expulsar a Nicaragua del tratado de libre comercio de RCAFTA y del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica cuál es la posición de Crisis Group sobre este tema pues nosotros estamos enfocados en intentar buscar soluciones a una salida negociada a la crisis nicaragüense entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia entre el objetivo que determinadas propuestas tienen por lo tanto para nosotros los tratados o sea las medidas como de sanciones económicas generales embargos tocar los tratados comerciales no son deseables porque tienen un tendrían un impacto directo en la economía muy fuerte según estimaciones harían perder por ejemplo solamente retirar el CAFTA haría perder unos 100.000 trabajos 100.000 empleos en Nicaragua lo que aceleraría este proceso de deterioro de la situación económica y humanitaria en el país aceleraría los procesos de flujos migratorios y por lo tanto pues agravaría la situación en el país más que básicamente abonaría o sea no abonaría básicamente a que se diera una solución sino que agravaría la situación humanitaria para cientos de miles de personas y en nuestra visión esto no es recomendable Ticiano la crisis nicaragüense suele verse en el espejo de la crisis venezolana ¿qué lecciones puede aprender la oposición de Nicaragua y la comunidad internacional de los intentos fallidos por resolver la crisis venezolana? Nicolás Maduro continúa en el poder pese a la crisis económica la crisis humanitaria las sanciones y el aislamiento internacional lo que hablábamos lo que hablábamos antes una estrategia de máxima presión de embargo comercial de sanciones sectoriales y generales no necesariamente son digamos tan eficaces en producir un cambio en el país la segunda es que gobiernos alternativos que en el caso de Venezuela pues tenían su base legal en el tema de las elecciones y que el presidente de la asamblea se volviera presidente que fue el caso de Juan Guaidó tampoco han resultado ser digamos la estrategia más prolífica desde ese punto de vista y se han vuelto en un dolor de cabeza en términos de reconocimiento o no a nivel internacional y es una iniciativa que se ha estancado y que creo que la comunidad internacional no esté dispuesta a repetir y la tercera es que parte de estas problemáticas también se debieron a profundas divisiones dentro de los movimientos de oposición sobre la estrategia a adoptar sobre la participación o no en determinados procesos electorales y esto contribuyó a que se profundizara la crisis y no se encontrara una salida básicamente negociada a la religión en Venezuela la cuarta quizás lección que se puede aprender y pues todavía estamos tenemos que ver cómo funcionará este nuevo intento en México pero es que ciertos acuerdos que realmente empiezan a beneficiar o por lo menos abordan determinadas condiciones críticas en el país como la situación humanitaria se se dan efectivamente a través de un diálogo que tenga algún tipo de acompañamiento internacional entre fuerzas de oposición y fuerzas de gobierno y anhelamos a que pueda haber mayor progreso en este tipo de esfuerzo y que esto pueda incentivar también a que se replique en otros espacios incluso en la crisis de Nicaragua ustedes plantean la reanudación de los diálogos con Ortega y se refieren a convivir con Ortega pero esto qué significa hay gente que lo ha interpretado como perdonarle a Ortega después del 7 de noviembre la represión que ha cometido contra la población nicaragüense pues más que a Ortega como persona nosotros pensamos que hay que buscar un acuerdo entre corrientes entre fuerzas entre grupos que componen la vida social y política del país incluso el orteísmo el sandinismo como se quiera definir claramente nosotros entre los temas que planteamos que deberían hacer parte de este posible nuevo intento de diálogo de negociación está el tema de la justicia que es muy importante creemos que efectivamente haya que armar diseñar un proceso de justicia transicional por lo tanto no nos referimos directamente a él como persona sino como digamos representante de una porción o líder de una porción de la sociedad que todavía tiene representación y que va a permanecer en el país aun cuando Ortega se desfile de la vida pública de una manera u otra y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina hola gente al parecer el dictador ya está claro que nadie le va a comprar el ridículo show que está montado para su derrota moral disfrazada de disque victoria electoral del próximo noviembre 7 tan claro está ya del bajo nivel de su circo electoral que ya está buscando un nuevo circo con el cual tratar de enganchar al pueblo nica y la comunidad internacional esta vez bajo otro de esos nobles términos que el sádico del carmen ha vaciado de significado no ya no hablamos de elecciones sino de diálogo una trampa que estos vividores ya tienen más gastada que las uñas de la compañera rosario para las momias rojinegras diálogo solo tiene tres significados pacto sucio oxigenación de la represión o garantía de impunidad para eso han servido a lo largo de su historia política así se han librado de los crímenes cometidos así han engañado a contrincantes que luego han aparecido misteriosamente muertos o cuestionadamente secuestrados y presos así han destruido la institucionalidad del país como pasó con Arnoldo Alemán y su PLC así han comprado la complicidad de los empresarios en su inhumano y corrupto sistema de ordeñamiento del pueblo esta estrategia como todo lo que ellos hacen tampoco ha sido única y original ha sido por ejemplo la herramienta favorita de la dictadura chavista en Venezuela para asesinar las esperanzas del pueblo a pellizcos y comprar opositores de papel el diálogo el verdadero diálogo como las verdaderas elecciones son un compromiso de partes opuestas en encontrar una solución a problemas sociales y políticos de una manera cívica honesta y ética como con las elecciones los diálogos para que verdaderamente brinden la legitimidad que pueden ofrecer se realizan entre los verdaderos protagonistas sin zancudos ni títeres con garantes reconocidos y penalidades claramente definidas para quienes traicionan los resultados del mismo cualquier otra cosa no es más que otra payasada como la de noviembre 7 no más farsas viva Nicaragua Libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo hacen les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura desde Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España Europa y América Latina ya somos 310 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por su apoyo y su confianza y a quienes todavía no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a que se suscriban de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que el viernes estaremos en vivo en facebook y youtube en una nueva edición de confidencial radio comentando lo mejor del periodismo de confidencial nuestro director carlos fernando chamorro estará con ustedes en esta semana este domingo 17 de octubre a las 8 de la noche buenas noches la prensa independiente la prensa crítica la prensa profesional en Nicaragua está acosada está perseguida está amenazada por el régimen de Daniel Ortega es mi opinión personal el medio más influyente el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es confidencial dirigido por carlos fernando chamorro y por un formidable equipo de periodistas tenemos la oportunidad de ayudar de donar ingresando a la página web de confidencial aunque sea con 5 dólares démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades de la página web 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 de la página web